hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la famosa actriz haz al calla se despidió de sus fans con una emotiva publicación de despedida en su declaración en su cuenta de redes sociales calla expresó su añoranza por el proyecto del que se despidió diciendo sólo estoy llorando si bien la publicación recibió un gran interés las emotivas palabras de calla afectaron profundamente a sus fans guión 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 la famosa actriz haz al calla impresionó a sus fans con una emotiva publicación de despedida en su mensaje que compartió con la frase sólo estoy llorando nos hizo sentir la carga emocional de dejar el proyecto las sinceras palabras de calla provocaron un emotivo intercambio entre sus seguidores la famosa actriz haz al calla impresionó a sus fans al compartir una emotiva publicación de despedida calla que llamó la atención con la frase sólo estoy llorando compartida en las redes sociales explicó la dificultad emocional que supone abandonar el proyecto asterisco asterisco la emotiva publicación de despedida de haz al calla sacude el mundo de las revistas asterisco asterisco la famosa actriz haz al calla está en la agenda con una publicación de despedida que conmueve a sus fans su separación que anunció en su cuenta de redes sociales con la nota sólo estoy llorando conmovió profundamente a sus espectadores el emotivo mensaje de calla asterisco asterisco haz al calla una despedida una despedida llena de lágrimas sólo estoy llorando asterisco asterisco la famosa actriz haz al calla sacudió las redes sociales al compartir una emotiva publicación de despedida el mensaje de despedida de calla que compartió con la nota sólo estoy llorando conmovió profundamente a sus fans esta separación emocional que causó gran repercusión en el mundo de las revistas asterisco 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 el momento de despedida de haz al calla lleno de lágrimas sólo estoy llorando asterisco asterisco la famosa actriz haz al calla conmovió profundamente a sus fans con una emotiva publicación de despedida al expresar sus sentimientos en las redes sociales calla expresó la dificultad de abandonar el proyecto con la nota sólo estoy llorando este emotivo recuerdo encontró amplia cobertura en el mundo de las revistas asterisco 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 el emotivo mensaje de despedida de haz al calla está relacionado con kagata y ulu soy sólo estoy llorando asterisco asterisco la famosa actriz haz al calla llamó la atención con su lloroso mensaje de despedida que compartió en las redes sociales sin embargo la pregunta que deja a los fanáticos preguntándose es esta emotiva despedida estuvo relacionada con kagata y ulu soy para analizar el detrás de escena de este post con la nota sólo estoy llorando el mundo de la revista se centra en una noticia es la relación entre ambos o la carga emocional de abandonar el proyecto asterisco asterisco la emotiva despedida de haz al calla alimentó los rumores de kagata y ulu soy sólo estoy llorando sólo estoy llorando asterisco asterisco el lloroso mensaje de despedida compartido por la famosa actriz haz al calla en las redes sociales está relacionado con su relación con kagata y ulu soy si bien la declaración sólo estoy llorando afectó profundamente a sus fans también alimentó los rumores entre la pareja mientras el mundo de la revista lleva a cabo una investigación detallada para revelar la verdad detrás de esta emotiva despedida convierte el detrás de escena del incidente en noticia continúe leyendo para conocer los detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós a